¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa? ¿En el primero tiempo? Sí, claro. La actuación del profesor y el respetador de los órdenes. Y claro, que seguro que nos representaron la manadora y la cocaína. Y seguro los tres puntos en el segundo tiempo. Y gracias a Dios, la adversidad está maravillosa. Y vamos a retornar al segundo tiempo. Mucho respeto a los universales. Cuando regresamos al positivo, la puta madre. ¿Y qué más en el segundo tiempo? Me cago en la leche de tu madre, cabrón, en mis pentejos, en tu saco, en una puñeta de mis hijas. ¿Qué hay? MTV, a gente...